En Cataluña tenemos más o menos 2.900.000 viviendas, de las cuales solo un 3,3%, ya ha dicho el subdirector también a nivel de España, son letras A y B. Lo digo al revés, que esto sería aquí más o menos, estaríamos alrededor de unas 700.000 viviendas solamente. Tenemos más de 2 millones de viviendas para poder actuar y para poder dar respuesta a esas necesidades. ¿Por qué? Porque el reto que tenemos para el 2030 es de reducir un 40% el consumo de gases de efecto invernadero. Tenemos que consumir un 30% de energías renovables y tenemos que mejorar en un 35% la eficiencia energética. Esos retos son retos que no son fáciles de hacer dentro de un parque como el que tenemos nosotros, que tiene deficiencias. Estos edificios, ¿qué les pasa? Más o menos tenemos previsto que solamente para dotarlos de accesibilidad necesitaríamos tener una inversión de 4.500 euros. Para adoptarlos de las patologías estructurales que tienen y, por lo tanto, poner al día esas deficiencias que pueden tener serían unos 2.400 euros. Pero para darles esa eficiencia energética necesaria y reducir ese consumo y esos gases de efecto invernadero serían 10.800 euros. Estamos hablando de superar los 16.000 euros por vivienda de inversión, de los cuales estos planes van a tener el 40 al 80% de subvención, como ha dicho el subdirector, pero claro, el resto lo tiene que poner la propiedad. Y este es el gran reto, impulsar y convencer y hacer creer que esto es algo que no es simplemente un beneficio de la propiedad, sino que es un beneficio también de toda la sociedad. En relación con la actividad, en España la tasa de renovación del parque residencial está entre 8 y 10 veces por debajo de las tasas de rehabilitación de viviendas de los países de nuestro entorno. Muy, muy por debajo de países como Francia, Alemania o Italia. Por lo tanto, también desde el punto de vista de la actividad rehabilitadora, tenemos un importante margen de crecimiento en esta actividad, margen de crecimiento que es un reto también para el sector de la construcción, para toda la industria.